Buenas tardes, buenas noches, ¿qué tal estáis? Muchísimas gracias por todo el apoyo, por todo el amor que le estoy dando a los vídeos Gente, vamos al lío en todo lo harto En Sevilla hay una... Hay un local ¡Ojo, ROX! Todo lo harto siempre Grande, gracias por ese Prime, tío En Sevilla hay un local que se llama Arcade Planet Que tienen más de 300 máquinas por lo menos Todas originales, todas restauradas, ¿vale? Porque se han dedicado esta gente ahí a almacenes A recoger esas máquinas y restaurarlas, tío Y todas son originales, ¿eh? Tú pagas un precio en la entrada Y ya ahí dentro tienes para jugar infinito, tío Aprendí por la mala en una brinquera en modo gris Que no se puede usar Blancar con la carta de doble activo De doble activo Ah, con la carta esa Con la interrogación Búscalo Arcade Planet Arcade Planet Planet Yo fui en verano Iba a ir al... Íbamos a ir al... De esto al evento del... Uy Voy a llevar... Ah, qué pena Eh, espérate Vale, podemos... Eso es Eso es Vale, perfecto Hemos ido a un... Al mangafé de Sevilla Pero ocurrió que se incendió un... Un gener... Un generador, ¿no? De la calor que hacía Y se apagaron todas las luces y tal Y no... Y no desalojaron, tío Y como aún teníamos el día entero Yo digo ¿A dónde vamos, hijo? Al Arcade Planet Vámonos Y ahí aprovechamos el día, ¿sabes? Con toda esta calor Sala vacía, chavales Sala vacía Eh... Voy a utilizar bien, pero aquí Sí, pero es que encima No fue verano, verano Fue a principio de junio ¿Sabes? Que no era ni... Ni eso, ni... No sé si era a principio de junio A finales O julio No me acuerdo, ¿vale? A principio de julio A finales de junio Fue eso, ¿vale? Tampoco ha venido la calor fuerte, ¿eh? Y aún así, mira Y aún así, mira, chavales Se quemó todo Arcarado se fue todo ¿Dónde puede estar? Nada Llevo esto Estábamos alternadamente Y resulta que miramos a la izquierda Y había un pedazo de incendio enorme Casi al lado Pero no dijeron nada Y terminamos de ver el concierto Lo que hacen por dinero, ¿eh? Da... Es que da igual, ¿eh? Lo que hacen por dinero, tío Eres de Murcia también, ¿no? Claro Vale, va O eso no forma parte del espectáculo, tío Eso no forma parte del espectáculo ¿No, compañero? Imagina que... Que el anterior fuese el blind Eso forma parte del espectáculo, ¿sabes? Si está el fuego ahí No pasa nada, ¿no? No pasa nada, ¿no? Chavales, aro Vale, voy a hacer esto Vamos a romper esto aquí Ole Y otra... Y otra holi Vámonos Tampoco está aquí La de esto, tú Me cago en la mano Muchas gracias, ¿eh, chavales? Tío, que me sale una lagrimilla Y yo... Perdón, chavales Me emociono, ¿sabes? Me emociono, ¿sabes? Y yo... Ole, daño Vámonos Por lo menos daño, tío No llores, Wati Sí, tío Me emociono, ¿sabes? Muerego aquí El ojo Vale, a ver qué sale aquí Nada, por ahora no lo pillo No me interesa Abrazo grupal para el Wari, ¿eh? Abrazo grupal Pues fíjate Yo lloré aquí Por lo de mi perrita, ¿está claro? Y... Hola, Wati Siempre te veo de las sombras Pero tengo una duda Del logro picarrán ¿Tengo que tener Marble antes? No me acuerdo ya, tío El Marble... Creo que sí Creo que se te desbloquea eso Se te desbloquea eso, ahí ¿Cómo me voy a llevar esto? Ole Fíjate Prefiero de un P El... El My Reflectio Ya ves en que Me gusta Y otras veces no, ¿eh? Depende lo que... Hostia Ya está Ha sido un buen sacrificio, chavales Wati se ve mejor aquí Que TikTok Bueno, eso Cada uno Donde es más cómodo, ¿no? Speeder ¿Qué hizo? Muchas gracias por el follow Ea Ya está Ea Ya está, ¿no? Así se ha quedado la tarde Hostia Y anda va Ya me inmerso, tío A ver ¿Qué podemos hacer con ella, tío? ¿Qué? ¿Por qué no se te quitó la holy? Porque he utilizado la activa Al utilizar la activa En el momento justo Hace un... Un dash Y sales de ahí Hace un dash, tío Y ya no te pasa nada Entonces entran gratis En el... En la sala esa Gratis No se ha quedado Burton No se ha quedado en su casa No se vea los cofres de Crash Bandicoot, eh No se vea los cofres de Crash Bandicoot, eh Manda cojones No, no, no. Puedes usar las cosas. No, no. Los cofres del Crash Bandicoot. Aprendes mucho aquí. Guati educa y divierte. Enseña y divierte. Cuidado. Vale, un poquito de rango No viene nada mal No me viene nada mal Un poquito de rango Venga, va A mí me salió un ítem bugueado Sin Timothy Train en la secreta Ah, claro No es que te salga el bugueado Tú ves antes el ítem de la secreta Y luego se te buguea al segundo ¿Sabes? Eso me ha pasado a mí con la R Con la glitch Con el certificado, ¿vale? Eso me ha pasado con todo ¿Vale? 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 Chiquito ubu, ahí Chiquito ubu y bonito ubu Ya ves, yo entro aquí, ¿vale? Y Utilizo la activa C-S-Dash Y no te da, tío No te da, amigo A ver, ya mente Ay, que no está aquí la secreta Grande, chavales Una pregunta Incluyendo trinket y todo ¿Cuál sería el objeto más inútil? Los trinket Hay demasiados trinkets que son inútiles Y el objeto inútil es, por ejemplo Las lágrimas de Isaac ¿Vale? La activa esa Esa no le veo yo utilidad ninguna Porque aunque yo veo ítem malo Luego le saco yo partido, ¿no? Le saco yo partido luego Pero claro Tiene que hacer cierta combinación Pero con las lágrimas de Isaac Yo no veo ahí cierta combinación, tío Pero los trinkets Hay demasiados trinkets Que no Que están ahí Por estar Fíjate Las tijeras La activa de las tijeras Igual Es otro que no le saco yo partido Pero por ejemplo Con la cabeza de Isaac Ahí sí que le saco un buen partido Y el corazón de Isaac Esa igual El corazón de Isaac También Depende de lo que tengas A lo mejor Lo utilizas más a tu favor, ¿no? Lo utilizas más a tu favor, tío El pico rojo depende Si tú haces una Breaking Que tienes mucha batería Y todo eso Utilizar siempre El pico rojo Hasta que Tengas Esas 120 de tiers, ¿no? No, no es que sean Es la gran Es la gran mayoría Es la gran La gran mayoría Sí que son Que no Que no le saca partido, ¿no? Es lo que yo quiero decir Yo, por ejemplo El papel higiénico El rollo de papel higiénico Yo le saco partido Gracias a ese A ese Trinque, por ejemplo Me ha salvado Una Un par Un par de ran, ¿eh? Con el Multimensional Baby ¿Me dará tiempo Ir a A la borra Dos veces ¿O no? A la borra Dos veces Y estamos todavía En este piso Tenemos que ir al siguiente piso Todavía Uy Casi me da, ¿eh? El papel higiénico Hace que los Que los Babys No se muevan Se quedan quietos ya Se quedan fijos Ahí está Que ya no va Que ya no va A su A su bola Ahí está Yo le saco punta Leso con Con el filo De una mesa ¿Sabes? Dayel Gracias por el follow Bienvenido, tío No le da a permitir, ¿no? Ah, sí Minuto trece Y estamos por aquí ¿Vale? Minuto trece Uf, cuidado Si, ya no tienes Sí, mi amigo. Gracias por explicar, amigo. Gracias por explicar, amigo. La activa de la caca también le sacas partido porque si llevas tú el trinque este, ¿sabes? El trinque este de la caca es perfecto, ¿sabes? ¡No! 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 ¡Ojo! Quiero repetir piso, ¿eh? Lo siento. Prefiero repetir piso. A mí el atame me encanta, tío. A mí el atame, tío, me encanta. Denle like, suscríbete y que estén grandes. ¡Vámonos! ¡Bienvenido! Muchísimas gracias, chavales. Muchas gracias a gente de TikTok por el apoyo, tío. Vale, yo creo que ya, ¿no? ¿Para qué sirve el ojo de Guppy? Si igualmente abrí un cofre siempre viene bien, ¿no? Hombre, depende. A lo mejor no lleva, lleva muy poca llave también, ¿vale? Lleva muy poca llave y te sale un cofre, muchos cofres dadados, tío. Y a veces no te conviene. Entonces tiene que ver lo que hay dentro y a lo mejor, mira, pues aquí van a salir llaves. Pues lo abro, ¿no? Lo abro. ¿Sabes? Por eso, tío. Siempre hay una explicación pa' eso. Siempre hay explicación pa' todo. Vale. ¡Dios! Y como hemos pillado la Polaroid, ¿vale? Me pillo ahora esto. Y me pillo a Abel. Era necesario, chavales. Era para que Abel... Era para que Abel nos dé esa energía, ¿no? Esa energía que diga, vamos, Wati, que tú puedes. ¿Sabes? Vamos, Wati, que tú... Que tú puedes. Para que nos dé esos mensajes de ánimo, Abel. ¿Sabes? Yo amo a Abel. Todos con Abel, chavales. Todos con Abel y yo. Voy a ir a la tienda, que todavía no he ido. Voy a ir a la tienda, que todavía no he ido. ¡Uf! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Porque cualquier festivo y todo eso, o a veces me pilla libre porque me tocaba, ¿sabes? Me tocaba o... O tenía... o tenía trabajo. Así que la verdad... Me es lo mismo, ¿vale? Los días de... ¡Grande! Hace un añito ya contigo. Muchas gracias por todas estas tardes. Y... Un año, tío. Gracias, Mark. Mucha gente ha cumplido un año no solamente de seguidor, sino de suscripción, ¿eh? ¡Qué puta barbaridad, tío! ¡Qué locura! Muchísimas gracias, tío. De verdad. ¡Qué locura, tío! Sí, sí. Ahora estoy tranquilito. Ahora la verdad es una vida que... Tranquilito, sin molestar a nadie, tío. Aquí con vosotros. Siempre que podáis estar... Siempre que podáis estar... A ver, espérate. Ahí está. Siempre que podáis estar aquí... Aquí venís, tío. Hemos formado una comunidad espectacular. ¿Vale? Pero espectacular. Que yo no me esperaba ni... Ni de lejos a lo que íbamos a llegar, tío. Dentro de lo... De lo difícil que es este mundillo, ¿vale? Y ya he formado... Mi... Mi rutina, tío. De estar siempre a esta misma hora aquí. No fallo ni un día. Si tengo que fallar un día es... Por algo de... Por temas familiares... O lo que sea, ¿no? O un día que necesito un tiempo libre, ¿vale? Un día libre. Porque estoy prácticamente todos los días. Y la verdad que yo a esta hora no tengo nada que hacer. Entonces, pues me viene perfecto a mí. Ah, lo de... Lo de Halloween, ¿no? Yo en Halloween lo viví muchas veces en Londres. Y la verdad que tampoco se quedan atrás, ¿eh? Tampoco se quedan atrás lo de... Lo de Halloween en Londres, tío. Ha estado muy guapo. ¿En Navidad? Sí que en Navidad Londres. Guapísimo, tío. ¿Navidad en Londres? Es espectacular. De lo... De lo guapo que es, tío. Eso sí que estaba guapo, tío. Otro llame inmerso, chavales. Otro llame inmerso, tío. La madre que lo parió, tío. Claro, este es mi único tiempo libre que tengo. Ahora, ¿a partir de las doce y pico? Hostia. ¡Ay! Ahora sí. De lobe inmerso, chavales. A buscar las secretas ya. A buscar las secretas ya. Aunque sea la super, tío. Es XL, sí. Es un XL. Lo sinvergüenza. Lo sinvergüenza. Vimos en España, sí. Desde hace más de... Desde 2017. Vivo aquí en España. Me he tirado cinco años en Londres. Pero luego me fui a... Al centro, ¿no? A Madrid a trabajar. Y luego allí me he quedado... Otro... Otro año por ahí. Hostia, espérate. ¿Dónde puede estar, tío? ¿Dónde puede estar, tío? Porque no puedo dejar aquí nada. Yo me fui a Londres, tío... Sin pensarlo. Vale, aquí está. Perfecto. Perfecto. Madre mía. Madre mía, qué locura, tú. Vale, pues... Vale, dejamos esto aquí. Pillamos el de lobe inverso y el otro jackman, ¿vale? Y a ver qué podemos sacar. A ver qué podemos sacar, gente. E igual, si esto el día de mañana, esto... Se va al carajo, tío. Pues nada. A buscarse otra cosa, tío. A buscarse otra cosa. Vale. Tengo la pala. Voy a pillar perfecto para que me dé la suerte. Vale. Nada. Vale. Lo toco. A ver, ahora no me va a salir ni un jam inverso, ni nada. De eso, ¿verdad, cabezón? Hacé este link diario a la misma hora, a la misma hora siempre. Y ahora estamos alargándolo un poquito más porque estamos jugando a otro juego llamado Crash Bandicoot 4 para sacarnos el platino, tío. Para sacarnos el platino del Crash Bandicoot 4. Eso es lo que estamos haciendo ahora. Hacemos la run de Isaac y luego cambiamos de juego. Y ahora estamos en una parte complicadilla, bueno, en plan pesada en verdad. Una parte pesada que es en contra de hacer las insanas de todos los niveles. Eso es lo que estamos haciendo ahora. Vale. Pero eso no hay que... Yo en Londres si quiero me puedo ir, porque tengo allí contacto, tío. Yo a unas malas puedo volverme a Londres porque tengo allí contacto, tengo hoteles donde me ofrecen el trabajo, tío. ¿Sabes? Para mí, vamos, me puedo ir cuando quiera. Que hace Echo Chamber, repite la acción hasta tres veces, ¿vale? Si yo utilizo ahora una Holy Car, me dan otro hit. Y si yo, por ejemplo, tengo un design, utilizo el design y también hace el efecto del... Dios. El efecto de esto. De la Holy, ¿vale? No le voy a ir al base de la Isabel, esto va muy bien. No le voy a ir al base de la Isabel. El efecto de esta me salgo muy bien. ¿Vale? No le voy a ir al base del que tiene que ir a la Isabel. No, yo ahora no trabajo, yo ahora me dedico a esto Yo antes, en el mismo hotel donde yo estaba Primero fui ayudante de cocina, de fregaplato Luego el botón es desde el hotel Que era de llevar maletas, tirar basura, limpiar zonas, etc, ¿no? Y luego fui recepcionista Bueno, acabé siendo jefe de recepcionista, fíjate Y luego azafato de vuelo, sí Pero bueno, antes era mecánico, antes era socorrista también, camarero Especialista de cine He sido también Tengo ahí mis contratos y todo, tío Y puto también Es gracioso, ve, ya es gracioso Y tiene que estar aquí, vamos Es lo que es, chavales, buscarse la vida, tío Yo no me achanto, por ejemplo Cuando estoy bien en un trabajo, tengo un buen sueldo Si yo me canso, tío O tengo un proyecto o lo que sea Tengo yo un proyecto o lo que sea, tío Y del tirón que voy Torero nunca Amigo Eso ni en broma, tío Pero sí, he tenido mucho trabajo Lo que es buscarse la vida, tío Feliz viernes, chavales Feliz viernes, tío Hijo de puta Cómo te lanza la lágrima ahí, ¿eh? Cómo Hola, chavales Un saludito a esa gente de TikTok Cómo te lanza la lágrima ahí en el momento justo, ¿eh? Es un problema Que qué 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 Que la velocidad es importante, ¿no? Dios. ¿Vale? Dios, esta run, ¿eh? Esta run también lo hemos hecho... ...rapidito, tío. Otro B. No me dejes acercarme, tío. ¿Vale? ¿Vale? Ah, el Sol de Edén. Hostia, vale. Sustos me he pegado, coña. Hostia, ¿y esa carta? ¡Suscríbete! Ahí se quedó. Ahí se quedó. ¡Ciao, amigo! ¿Cómo estás, mi amigo? Esto para mí no es un trabajo. Cuidado. Qué mal el daño, ¿eh? Qué mal el daño, ¿eh? Venga, Forgotten. Métete tú Ah, no No, no puede No, la cara de que Se ha cambiado todo, tío No es por la No es por la Joli Dale like Compartir el canal Suscribirse Y que estéis